Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles Autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de Autor llamado Back to Basic 2013, The Oath of the Icy Tower, un nivel de Autor creado por Howie, el creador de Sapphire Hunt, que ya hizo un nivel en el Back to Basic de Venecia, creo, en el 2010, creo que fue ahí. Bueno, parece que el nivel empieza verdaderamente ahora. Ah, vale, son cosas que están bajo el hielo. Bueno, la escopeta está bajo el hielo. Hielo al que quizás acceda por aquí. Ni de coña. Puedo que sea para un secreto y si es para un secreto, muy probablemente no lo vamos a obtener. Este nivel es muy largo y reside en ir subiendo por una torre central, obteniendo llaves y diferentes utensilios para poder ir escalando la torre poco a poco. Y nada, que una vez lleguemos a la cima de la torre hay un enfrentamiento durísimo contra enemigos, me acuerdo. Y posteriormente se acaba el nivel. Y ya estaría. El nivel es extremadamente largo, así que va a ir en dos vídeos por lo menos, ¿vale? Ya lo voy diciendo. Es una hora y media de nivel, más o menos. Por lo tanto... Eso. A lo mejor acabamos de ir a la parte del secreto, no lo sé. Espera, espera, espera. Y es un nivel con tareas muy difíciles también este, ¿eh? Aunque es un nivel mejor construido que el anterior. De hecho, tiene nota casi del hod de la fama. Pero no deja de ser un nivel altamente desafiante. Sobre todo en ciertos tramos de tiempo que vamos a encontrarnos. Así que bueno. Preparados estaremos para sufrir. Ah, esto es una puerta, creo. No sé. O una trampilla que cuando se eleve nos permitirá pasar. Ah, vale. Que el primer tramo de tiempo es aquí mismo, ok. Ah, vale. Se van elevando las trampillas conforme vamos a la... O sea, la primera trampilla le va a la segunda... La segunda le va a la tercera y así sucesivamente. Oh, mierda. Vale. Joder. Ahí, ya está. Que no era tan complicado. Me parece que hay algo que no he cogido, ¿eh? Porque no es normal. Tiene que haber algo que me he dejado. Y no sé en dónde. What the fuck. Ahí atrás. A ver. No me esperaba volver al inicio. No tiene justificación. Es que por aquí no hay una capa de hielo o algo así. Por desgracia, sí. Joder. No me esperaba eso para absolutamente nada, tío. Vale, esto es lo que estábamos buscando. O sea, que ahora hay que repetir la parte de tiempo otra vez. Ah, no, vale. Se levantó esa trampilla ahora de forma permanente. Menos mal. Ok. Ok. Hay una puerta ahí al lado que debe de ser para un secreto. Lo vamos a ignorar completamente. El siguiente nivel, el que viene después de este, es el ganador del concurso, creo. O uno de ellos. Un nivel llamado Seltentrion de Eric. Aquí debería de saltar el sobrevuelo, mostrando esto. Me acuerdo, sí. Ahí está la torre. Ahí está la torre. Lo primero es encontrar dos llaves para poder entrar a la torre. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No es arrombable esto! Ok. ¡Ah! Pensaba que... Era una superficie escalable, hombre. Me cago en la puta, vaya confusión me ha metido eso. Pero no sé, la canción podría no ser infinita también, eh. Joder, macho. Que me parece bien que son en canciones, pero tío... Hay un momento en el que hay que acabar. Y no sé cómo llegar ahí. Puedes puto agarrarte, aunque no lo consigas, Lara. Ok, shot. Qué mierda eso hay que hacer aquí, no lo comprendo. ¡Que yo no he hecho eso! Joder. No puedo ni puto mirar. No sé qué hay que hacer aquí. Cero idea. Cero. Guía. No... No puedo estar perdiendo tiempo así, tío. ¿Qué coño hay que hacer aquí? Porque aquí se tiene que poder subir para un puto algo, no sé el qué, pero para algo. No podemos estar perdiendo tiempo. No podemos estar perdiendo tiempo. Bueno, ya lo estoy perdiendo mirando la guía, pero yo qué puto sé, eh. No tengo ni idea. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué rope? No hay ningún... Hay que crear una cuerda. Porque aquí no hay ninguna cuerda ahora. Hay que crear una cuerda, vale. No tenemos que estar aquí. ¡Fuck! No tenemos que estar aquí. Pues nada, ya empezamos con ball tracking ridículos. Podría estar esa cuerda desde el puto principio. Pero, ok, vale, sí. Que no tenemos que estar aquí y ya está. Sí, una palanca de saltos supongo que para crear esa puta cuerda, en fin. En vez de estar creada es el inicio, tío. Vaya fail. Ya empezamos el nivel... Sí, vale, está la cuerda ahora. Ya empezamos el nivel con un gran fail, tío. Porque podemos ir a esa zona antes de lo que toca. Así que nada, a comerse el backtracking. Por suerte hemos tardado poco en verse a palanca. Por suerte. Yo qué sé, tío, que había que crear una cuerda primero. Me cago en la puta. Si es que lo estábamos llevando genial esto. Y al final voy y tengo que interrumpir la canción y todo. Un momento. Un momento, un momento, un momento, un momento. Es más, una cuerda. No, 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 no entiendo. No, 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 no. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que no cuadra. O son dos cuerdas o hay que elevar una trampilla más... Algo. Que no entiendo. Pues nada, ya tenemos la primera mierda del nivel. No tengo ni la más remota idea de esto. Ah, ya recuerdo que en la primera partida me atasqué muchísimo aquí y ya empiezo a recordar por qué. Luego cuando llegas al interior de la torre todo es bastante más fácil pero... Aquí en los exteriores es de fácil nada. Nos va a... Nos va a quedar pendiente la mierda de la iglesia, tío. Al final me tocará hacer un vídeo tope de largo para sentir que avanzamos algo, eh. Cuando no era mi idea. Porque de momento apenas hemos hecho nada. Llegar aquí, punto. Ya está, eso es todo lo que hemos hecho. Llegar aquí. Nooo. Ah, vale. Pensaba que estaba el bug de las bengalas, tío. Joder, qué susto. Me cago en la puta. Un tramo antorcha, o sea que tampoco tenemos que estar aquí. Oh, dios. Tenemos que estar en algún puto sitio, esa es mi pregunta, no sé. No hay forma de encontrar nada. Pero nada, nada, tío. Me dejáis que haga... ¡Algo! Antes de que me aparezcáis enemigos. Odio cuando me aparecen enemigos sin haber hecho nada, tío. Coño. Deja que haga un puto algo y luego me aparecéis. Vale, una palanca de salto. A ver, eso ya es un algo. Pero eso puede que sea para un secreto. Me cago en la puta de oros, tío. Eso tiene pinta de que es para un secreto. Quiero camino principal. Los secretos. De puta mierda. Ya empezamos, tío. Empezamos a atascarnos y ya empezamos a encontrar secretos en vez de lo que hay que encontrar. Va a ser un nivel muy, muy, muy lento este. Al menos en esta parte de aquí. Porque supongo que video guía no hay. Y no me esperaba lo de la cuerda tan jodidamente lejana. Así que, en fin, no sé. Es que no, tío. Es que no, tío. No. No. No, tío. No. No, tío. No se está diciendo la guía que vayamos a la cuerda ya. Pero es que eso no se puede. No sé qué hacer. No es correcto ir a la cuerda ahora, tío. No se puede. No se puede, tío. De momento, vamos a hacer las cosas de forma ilegal hasta entrar en la torre, ¿vale? No quiero perder tanto puto tiempo. Gracias. Ya veremos cómo hacerlo. Tendrías a avanzar. Así que... Vamos a hacer cosas una putísima vez. Vale, a ver. Ahora hay que coger la llave para ir a la parte del sótano. Que esta llave es para abrir la trampilla que hemos visto ahora. Vale. Aquí, por lo tanto, tenemos esto. Bendito sea el truco de las bengalas, tío. Porque si no me quedo atascado ahí cuatro mil millones de años. Que de todos modos hay que buscar la forma legal. Pero ya veré cómo coño se hace eso. Porque la cuerda ha aparecido demasiado lejos. ¿De dónde? Hay que saltar para ir a por ella. Así no, tío. Así no. O sea, la guía que me dé las indicaciones es bien, para empezar. Porque si me dices que hay que saltar a la única cuerda que hay ahí cuando físicamente es imposible... Pues como comprenderás, yo me cabreo. Antes de entrar en la torre, sí que habrá que resolver esta parte porque... Y a partir de ahí no podré retroceder. Pero hasta que ese momento llegue, vamos a continuar. Hay huevo de cosas aquí dentro, dice la guía, eh. Municiones, botiquines, aquí hay de todo. Cosa que nos vendrá genial para el enfrentamiento del final del nivel, el que he dicho antes. Así que tendremos que estar un buen rato recogiendo cosas. Aquí faltaría poner las UCIs. Porque me dan mucha... ...punición, pero la... ...lo que es el arma no me la dan. Ah, vale, vale. Sí que me la dan, ok. Oh, ya van quedando menos cosas. Dios, te dan un puto huevo de cosas, tío. Y no es un secreto esto ni nada, eh. Creo, vaya. Hasta donde yo entiendo esto no es un secreto. No contaba con un sobrevuelo precisamente, pero vale. ... ¿Me habrá quedado algo por coger aquí? Guess, creo que no. Vale, parece que ahora llega el momento de conseguir las dos llaves ¿No? Por fin Ya siento que hago cosas, macho Por fin siento que hago cosas Oh, había que romperlo todo para abrir esto, ok Vale, en otro lado habrá otro botón, supongo A ver si Hay algo por aquí atrás Yep Vaya cantidad de curas nos están dando, tío Y de municiones también, eh, cuidado Vale ¿Ese palanca la puedo pulsar? O me voy a matar o algo así Sí la puedo pulsar, creo Oh, vale Tengo que explorar, tío Seguramente hay objetos Sí Te premia bastante la exploración este autor en forma de pickups Así que Exploremos Que no voy a andar usando la escopeta contra unos lobos A ver, no soy imbécil No quería guardar ahí, pero bueno Hostia, el tipo del martillo Así Sin más Que no voy a andar usando la escopeta contra una 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 escopeta contra Sí que ha aparecido pronto el tipo del martillo Y aquí hay una antorcha No sé qué hago con la antorcha ahora Joder, aquí también hay objetos Me cago en la puta, es que me están obligando a registrar cada rincón Por si acaso Y sabiendo cómo se va a poner de crudo el nivel más adelante A ver Vale, fuego aquí Pero no podemos alcanzarlo, está muy alto Y por aquí Lo mismo supongo Ah, por aquí ni siquiera hay fuego No he conseguido ninguna de las dos llaves para entrar en la torre Aún, joder No me esperaba que eso tardara tanto tiempo A lo mejor se puede encender la antorcha en la chimenea En la chimenea de la iglesia Sí, ¿no? Sí Pero claro, ¿dónde coño la usas? No comprendo esa parte Lo comprendo, tío Debe de haber lugares nuevos que quemar Que yo no conozco en este batuasix, tío Yeah Torch, 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 torch Ah, coño, es verdad Ya, ya me acuerdo Ya me acuerdo Sí que vimos un lugar para aprender, es verdad Pero cómo se llegaba ahí No me acuerdo No, fuck ¿Era por aquí? No me acuerdo Era en el campamento aquel, tío Donde la hoguera Pero no me acuerdo cómo se llega Nos vamos a pegar dos horas Ah, vale Pero aquí era esto Era así Nos vamos a pegar dos horas Al final del nivel Como se llega dando tantísimas vueltas En todos los putos sitios Vamos a pegar dos horas Y... Que se supone que tiene que ocurrir No comprendo Si es que no ha pasado nada No ha pasado nada A ver por aquí si hay algo Vale, a lo mejor A ver, esto se quema también No No entiendo Por aquí hemos quemado eso Joder En el end to the tower Eso es que se supone que ha pasado algo abajo Sin ningún tipo de motivo Ok Vale No hay cámaras que nos lo muestren Cero cosas Ok Simplemente hay que asumir Que aquí ha pasado algo Que no sé el que cojones es Ah ¿Claro? ¡Hostia! ¡No puedo andar desde delante! Se me... Se me acaba de joder No, pero... Espera, espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que por un momento Lara no podía andar hacia delante Ay, Dios mío Que estoy perdiendo Espérate a ver si se me ha roto el todo el mando, ¿sabes? Lo mandaba hacia delante, Lara ¿Pero qué coño pasa con la cascada? ¿Qué coño pasa con la cascada? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No puedo Estas cosas me revientan ¿Tú meld? ¿The waterfall? ¡Meld! ¿Qué es eso? Creo que se ha bugueado el nivel, tío Me cago en la puta Derretir la cascada Creo que no ha pasado nada, ¿eh? Creo que hemos sido víctimas de un super bug, ¿eh? Debería de haber pasado algo con la cascada No ha pasado absolutamente nada en nuestra partida Cero No ha pasado nada ¿En serio? ¿Me tenía que subir arriba por huevos? Dios mío, qué mal diseño, por favor Qué diseño más nefasto esta parte, colega En fin, vale Cómo me revientan estas cosas en un nivel casi 9 de nota, tío Esto es de tiempo, seguramente Ah, de tiempo y salto a la vez Ok No me ha dado, pero vale He saltado esta vez ¿Ahora sí? ¿Tú crees? Gracias Joder, no veo lo que estoy haciendo ¿Por qué no me saltas cuando te digo? Es que me cago en la puta Coño Y su putísima madre, tío Hay que jugar en serio ¿Vale? Haz caso a lo que te diga Ya está Haz caso a lo que te diga Puto punto ¿Vale? Si te digo que saltes ¡Salta! Que este nivel no es fácil ¡Coño! ¡Oh, puto! ¡Oh, puto! Ya está ¡Chico! Nivel es duro No Juramos por gilipolleces también Coño de su madre Esto ya no sé cómo es No he conseguido ninguna de las llaves todavía, tío Quiero llegar, aunque sea A poder entrar a la torre Antes de dejar el vídeo, eh Si no, no me noto que avance la puta mierda Mínimo hay que llegar a conseguir las dos llaves Para entrar en la torre Un mínimo progreso, coño Yo ya miro fuera de cámara Cómo se hace la mierda de la cuerda Que habrá que mirarlo Bueno, no sé Quizá no Oh, fuck, tío No sé qué hacer Porque si hago esto no llego Y si hago esto no me agarro No puedo hacer nada Bueno, nada, tío Hacerse daño obligatorio Eso es lo que hay que hacer Muy bien Me encanta este diseño Sí, claro En fin, vale Por lo menos hemos pasado esta mierda A lo mejor las dos llaves están súper pegadas una entre otra No sé Porque es que todavía no nos dan la primera Joder, otro tipo de estos Oh, está plagado Está plagado ¡Suscríbete! 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 Pues ya era hora Por lo visto estos tipos nos dan las dos llaves Bien Así que dentro de poco ya podremos dejar este vídeo ¡Suscríbete! 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 Vale Vale Encima es que nos han aparecido posiciones muy cómodas estos enemigos Así que Hemos tenido suerte ahora No hace ni la más mínima falta usar armas potentes contra estos tipos De hecho sería un error Hay que guardar bien las municiones para la parte final No sé por qué hay fuego ahí pero ok Vale, esta puerta es para poder volver Aunque no es muy bien a dónde vuelves con esto Vale, tío Que la grieta era por el otro lado, por cierto, pero bueno También se podría haber hecho un salto plátano aquí y a tomar por culo todo, eh Coño, palanca ese techo aquí A ver si no tardamos mucho en volver a los exteriores, tío Venga Vale, estamos habilitando la... la zona... sí Estamos aquí creando estas plataformas para poder alcanzar esa palanca de salto Porque lo que es volver se ve que todavía no nos permiten volver Pero bueno, no debería de tardar mucho en desbloquearse el camino de regreso por fin Por un momento pensaba que el joystick hacia adelante se me había jodido Pero no de estar lejos de fastidiarse el joystick Y cuando eso ocurra, pues... Ahí es cuando habrá llegado el momento de cambiar de mando Porque ya he intentado jugar con el Padatom Rider y no puedo No me imaginaba que sería bastante troll esto Bueno, bueno, la roca, tú Que se vuelve loca No quería hacer eso Sí, estaba más claro que el agua que había otra roca, macho Vale, una tercera no me la esperaba No, una tercera roca tan cerca de la cima no me la esperaba Que es fácil esquivarla cuando sabes que te va a venir, eh Pero bueno Cuando te pillan por sorpresa puedes pasar estas cosas ¿Y con esto volvemos al exterior de una puta vez? Creo que sí, ¿no? Vale, sí, por fin Así que nada, ahora uso las llaves y... Aparcamos este vídeo Que mira, en el mejor momento, ¿no? Antes de empezar la escalada por la torre Lo vamos a dejar al final del mejor momento Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y nos veremos en el segundo vídeo En donde espero empezar explicando Y haciendo la parte de cuerda de forma legal, ¿vale? Adiós Y nos veremos ¡Gracias!